Bueno, en este caso vamos a hablar de la, en primer lugar, vamos a hablar de la app que ha lanzado el Ministerio de Gobierno que se llama Mascarilla Inteligente. Con esto no quiero decir que la mascarilla sea tan inteligente que lo haga todo, que por cierto, que sé que están saliendo ya mascarillas que se autolimpian y que además, bueno, tienen ya una serie de sistemas electrónicos que van muy bien, pero no. En este caso es una app que el Gobierno ha lanzado porque así vamos a saber qué mascarillas son las que la comunidad europea recomienda que utilice el consumidor y luego dentro de esa variedad de mascarillas que nos va a salir en la app, nosotros elegimos la que utilizamos y le ponemos nuestro nombre. Entonces, cuando le damos a contar el tiempo, cuando transcurre el tiempo que esa mascarilla tiene que ser utilizada, el móvil nos va a avisar y nos va a decir si la mascarilla ya nos la tenemos que quitar o la tenemos que lavar. Entonces, entre las mascarillas que aparecen en la app están las mascarillas higiénicas, por supuesto, las mascarillas higiénicas reutilizables, que son las de tela, que llevan su filtro, que se pueden lavar, y las mascarillas FB2, que sabemos que duran ocho horas, las otras cuatro horas cada una. Bueno, no quiere decir que el contador que tiene el app para contabilizar el tiempo que tenemos que tener la mascarilla esté siempre conectado, porque todos sabemos que a veces nos ponemos la mascarilla y estamos una hora con ella, después la dejamos y no volvemos a usarla hasta otra hora después o otro tiempo después. Entonces, lo bueno que tiene esta app es que paramos el cronómetro y luego volvemos a conectarlo cuando nos la volvemos a poner. Entonces, si una mascarilla tiene una vida útil de cuatro horas, que sean cuatro horas de vida útil, porque a lo mejor realmente no tenemos la mascarilla a veces cuatro horas, la tenemos menos tiempo y la desechamos. Luego también nos indica cómo debemos ponernos y cómo debemos quitarnos la mascarilla. El app es muy fácil descargársela, no va a dar datos, como por ejemplo cuando apareció la app o cuando se lanzó aquella app famosa para ver quién tenía COVID y quién no, y si se le comunicaba o no se comunicaba. Esta no va a localizarnos, no transmite datos y es simplemente para uso personal. Viene muy bien para las familias que son varias y utilizan varios tipos de mascarilla, porque el problema es la mascarilla reutilizable y que hay que lavarla. Entonces, pensamos que la podemos llevar más de cuatro horas y tampoco se puede llevar más de cuatro horas, hay que lavarla o cambiarla por otra. Entonces, se puede descargar del Play Store o del Apple Store y bueno, es interesante. La verdad que yo la he descargado y resulta interesante por eso, porque si en la familia tenemos varias mascarillas, le ponemos el nombre a cada una, el cronómetro nos va a avisar cuando esa mascarilla ya no se pueda utilizar. Bueno, y luego hay otra parte y es que quería también hablar porque cuando el año pasado nos confinaron, a todos los españoles y a parte del mundo, pues se cancelaron muchísimas actividades culturales, espectáculos, fiestas, viajes, se suspendieron muchas actividades de ocio. Entonces, casi todas las empresas en esa época no había liquidez suficiente para devolver el importe que habían invertido los consumidores en adquirir esos productos y lo que hicieron la mayoría era ofertar un bono, que además estaba avalado por el Real Decreto 11 barra 2020 en el que daba la opción a que se aplicara un bono durante un año y después si no se consumía ese bono, pues se podía devolver el dinero. Bueno, pues para que eso sea efectivo, ahora en el mes de abril, el día 2, se publicó la ley, la ley 2 barra 2021 de modificación de medidas extraordinarias y complementarias en el ámbito social y económico. Y en uno de esos apartados está reconocido un apartado sobre consumo en el que dice que se modifica el artículo 36 del Real Decreto 11-2020 en el que las empresas que ofertaran un bono el año 2020, perfectamente, perfectamente, si ahora durante este año ese bono no se va a utilizar, tienen 14 días para devolver a los consumidores su dinero. Entonces, ya sabéis que estamos aquí todos los días, los lunes, los martes, los jueves y los viernes de 9 a 1 y media y los miércoles por la tarde de 5 y media a 8 y media. Y todos los que queráis ya recuperar vuestro dinero porque pensáis que no vais a viajar, no vais a poder ir a ese espectáculo o no vais a poder hacer esa actividad que teníais programada, pues tenéis que pasar por aquí para hacer la reclamación pertinente y que las empresas, en el tiempo que está establecido por esta ley que acaba de salir, pues no devuelvan el importe pagado. Y bueno, por hoy yo creo que no cansaros más. Hasta la próxima.